Capítulo 9 Una loza de mármol rosa y un tuque contemplativo. Cam miró la pieza de mármol que tres sirvientes habían depositado cuidadosamente sobre la alfombra Axe Minster. No había duda de que Esme Rawlings, con sus curvas generosas y su cabello brillante, era la mujer que más se parecía a Marisa, y por lo tanto, a la belleza de una diosa que podría encontrar en Inglaterra. Incluso podría ser posible que Esme se prestara para un proyecto tan arriesgado como ser esculpida en mármol rosa, como una deidad sentada y medio desnuda. Sin embargo, en esos momentos no era su proyecto de escultura lo que ocupaba sus pensamientos. No dejaba de mirar la copia de mucho ruido y pocas nueces que Lady Trowbridge le había enviado a su habitación. En los dolores de la soledad, cuando partió de Inglaterra, leía sin parar las obras de Shakespeare. Pero nunca pensó que interpretaría a Benedicto, y mucho menos que Beatriz sería Gina en esa representación. En realidad, nunca había pensado en Gina como en una esposa. ¿Cómo iba a serlo? Pero ella había estado presente todo el tiempo mientras él leía a Shakespeare, corriendo lentamente por Inglaterra con ese cuerpo delgado y ese pelo rojizo y sedoso, su indomable curiosidad y su aguda inteligencia. Gina, con su anillo en el dedo, miró nuevamente el mármol. Gina sería una diana terrible. Tenía una mirada muy penetrante. La diosa nunca había mirado a un hombre con esos ojos. No tenía la mirada franca y apreciativa de Gina. Nunca le daría la bienvenida a un hombre con placer, como si de verdad lo hubiera extrañado. Ciertamente, la diosa nunca le escribía a su esposo cientos de cartas. No se le había ocurrido que cuando ya no estuvieran casados, Gina no le escribiría más cartas. Sus cartas lo habían seguido de país en país. Miró hacia abajo frunciendo el seño, hacia el libro que tenía entre las manos. Sí, le encantaban esas cartas. Siempre le escribía a Gina antes de mudarse a donde fuera porque no quería perderse en ninguna. Una vez obligó a Filipos, su criado, a hacer un viaje de tres días hasta una pensión que habían dejado hace algún tiempo solo para recuperar una de sus cartas, que había olvidado. Pensar en eso le incomodó. Ella era su conexión con Inglaterra, nada más. De hecho, las cartas, y no Gina, eran su conexión con casa. No tenían nada que ver con su esposa. Las cartas eran lo que le importaba. Claro que sí. Arrojó el delgado volumen de obras al suelo, y este se deslizó por la alfombra para descansar al lado de un mármol obscenamente rosa. ¡Demonios! Steven le había contagiado sus perjuicios. Ahora miraba la piedra y veía cuerpos carnosos y caderas pulgares, mientras que antes siempre veía el potencial para esculpir una sexualmente y atractiva y hermosa mujer. Rosa, recordeta y desnuda. Torció los labios. Su esposa no quería posar como un miembro del panteón de diosas romanas. Aunque la idea de ver a Gina vestida solo con un velo transparente era más que suficiente para volver loco a cualquier hombre. No la esculpiría como Diana, por supuesto, ni como Venus, muy insípido. Además, ni siquiera estaba seguro de poder esculpir a Gina. Su sedosa masa de pelo. ¿Cómo convertir eso en mármol? Y su forma de moverse. Era imposible imaginarse a Gina quieta durante el tiempo preciso para dibujarla en un papel, y mucho menos en piedra. Sin embargo, los dedos le picaban por hacerlo. Pero esculpir a Gina no era un asunto debatible, puesto que después de esa visita, no regresaría a Inglaterra en varios años. No tenía sentido regresar para ver a su esposa actual, convertida en la esposa de desestirado en Marqués, rodeados de críos producidos con entusiasmo en el lecho conyugal. No. Él se quedaría en su aldea. Muchas gracias. Al menos allí sería dueño de su destino. No había esposas que le enviarían pulsiones calientes de sangre a sus entrañas con sus inocentes comentarios seductores. Tan solo es locuria, pensó. Después de todo, hacía tiempo que Marisa y él habían interrumpido la actividad sexual que habían mantenido durante años. Y aunque disfrutara de compañía femenina de vez en cuando, habían pasado muchos meses. Por esa razón miraba las caderas espeltas de su esposa y la piel cremosa de sus brazos. Por esa razón, insistía en interpretar a Benedicto. Porque Benedicto besa a Beatriz, a menos que estuviera equivocado. Impaciente por confirmar lo que recordaba, Cam levantó el libro y navegó entre sus páginas. No era que quisiera seducir a su propia esposa, se dijo. Ni siquiera besarla de la forma en que un hombre besa a una mujer. Era que su apetito sexual se había salido de control, debido a la abstinencia. La abstinencia no era buena para el hombre. Conducía a la locura y a la lujuria. Pero Gina era su esposa. No había nada malo en querer besarla. Si sentía ganas de besar a una mujer, bueno, ¿qué mejor que besar a una que le perteneciera? Volvió a tirar el libro al suelo. ¿Era sensato mentirse a sí mismo? Quería tener más de Gina. Más de sus besos, de sus labios suaves, de sus curvas dulces y de su pelo sedoso. No podía dejar de pensar en cómo se había derretido entre sus brazos, hasta que recordó quién era y lo empujó para apartarlo de ella. La próxima vez. La próxima vez ella recordaría quién era él y se quedaría exactamente donde debía estar. En sus brazos. No se molestó en encontrar la lógica de ese pensamiento. Después de todo, ya se sabe que los hombres se caracterizan por pensar con la entrepierna, no con el cerebro. Y Camden Serrant, duque de Hilton, era todo un hombre. Edmund Rownton no estaba teniendo ningún problema en sus gestiones para anular el matrimonio del duque de Hilton. De hecho, estaba un poco horrorizado por lo fácil que le estaba resultando. Todos los abogados con los que consultaba sentían con la cabeza e instantáneamente estaban de acuerdo en que la anulación era, de lejos, la mejor solución y que debía hacerse efectiva lo más pronto posible. Antes era mucho más complicado. Comentó Don Howard Colvin. Colvin era la mayor autoridad de Inglaterra en los asuntos de anulación. Recuerdo una anulación que fue dificilísima. La de la duquesa de Hilton y su esposo. El hombre era absolutamente inútil. Ni siquiera podía orinar en la dirección correcta, si entiendes lo que quiero decir. Tardamos meses. Incluso hubo juicio. Y no la concedieron hasta que la pobre mujer demostró que era virgen. El hombre estaba escandalizado. Claro, eso fue en el 89. Confío en que la duquesa no tenga que pasar por esa horrible experiencia. Claro que no. Ahora somos mucho más humanos. El regente no es estricto con las anulaciones, porque cree que son menos escandalosas que los divorcios y no suele poner problemas. El año pasado anulamos el matrimonio de los Smith Feather Stonehog. ¿Has oído hablar de ese caso? Ronton negó con la cabeza. Lo mantuvimos en secreto por una buena razón. Dijo Calvin. Mead Feather Stonehog tenía tres esposas. Loco de remate. Así está ese individuo. La mayoría de los hombres no quieren tener ninguna esposa. Y a él le da por tener tres. Ronton parpadeó. ¿Cómo lo hizo? Las llevó a Escocia. De una en una, por supuesto. La segunda y la tercera no tenían ni idea de lo que pasaba. Naturalmente fue la primera, la legal, la que anuló el matrimonio. Se levantó de la silla de cuero. No tiene que haber ningún problema con el matrimonio Hilton. Aunque he oído que la duquesa es un poco rebelde, ¿verdad? Ronton miró fijamente a los ojos. La gente habla demasiado porque tienen celos de ella, señor. Es joven y muy hermosa. Debe de serlo para casarse de nuevo. Creo que tiene muchos pretendientes. Dijo Ronton secamente. No se ofenda. Habla usted de ella como si fuera de su familia. Dijo el hombre viejo sonriendo. Tan solo envíe los papeles a mi oficina, hijo. Y lo tendré todo arreglado en poco tiempo. Hablaré con el regente en persona. Creo que, dadas las circunstancias, podremos prescindir del trámite de la aprobación del parlamento. Muchas gracias. Dijo Ronton haciendo una reverencia. De nada. Ronton regresó a su despacho muy desanimado. La anulación no debería ser otro caso más de divorcio a su parecer. Si un hombre se casa con tres mujeres, dejaría acabar en la cárcel. Empujó la puerta para abrirla y llamó a su asistente, Fink Puddle, sin darse cuenta de que estaba sentado a su lado. El hombre saltó varios centímetros sobre el suelo. Su pelo insistió en quedarse como si hubiera tenido una pelea con el cepillo. Ese color de pelo era culpa del ron, pensó Ronton. Ahora, dijo bruscamente, te miraré a Kent hoy mismo. Tengo los primeros papeles de la anulación para los Hilton, y el resto será enviado en pocos días. Tu trabajo, Fink Puddle, es retrasarlos. Retrasar, ¿entiendes? Una mirada familiar de pánico y confusión presidió el rostro de Phineas Fink Puddle. Haz como si no tuvieras los papeles. Usa la sutileza, dijo Ronton, bajando la voz. Tengo una tarea especial para ti durante tu estancia en Kent.